La Voz de América presenta Política de Estados Unidos centra su atención en elecciones de Georgia Fisuras en el partido republicano surgen a horas de la certificación del nuevo presidente Nuevo récord en Estados Unidos, cerca de 3.000 hospitalizaciones en 24 horas Venezuela estrena poder legislativo bajo el control del chavismo Desde Washington les doy la bienvenida a la presente emisión de El Mundo al Día Soy Nathalie Salas Guaitero Hoy finaliza la carrera electoral en Estados Unidos con la segunda vuelta de comicios senatoriales en Georgia Y es que no solo están en juego dos escaños del Senado, sino la mayoría y el liderazgo de la Cámara Alta Philip Crowder, quien es corresponsal de la agencia AP, se encuentra con nosotros en vivo desde Georgia Philip, ¿cómo se ha llevado a cabo la jornada de votación en ese estado? Pues hoy he visitado tres lugares de votación aquí en el noroeste de Georgia Y en todos ellos los funcionarios me dicen que el proceso se ha llevado a cabo sin irregularidades Y con una participación bastante alta Estamos aquí en una zona mayoritariamente rural, tradicionalmente conservadora y republicana Y fue no muy lejos de aquí donde el presidente Donald Trump anoche llamó a sus seguidores a que votaran en masa Por los candidatos republicanos David Perdue y Kelly Loeffler Los baluartes demócratas se encuentran un poco más lejos de aquí en ciudades como Atlanta Es ahí donde los demócratas John Ossoff y Rafael Warnock Necesitan el apoyo de esa nueva coalición de jóvenes electores y afroamericanos Que le dieron la victoria a Joe Biden en noviembre Philip, ¿y cuáles son las expectativas que se tienen en este momento en torno a los resultados? Pues aquí se puede votar hasta las 7 de la noche A veces se puede conocer un resultado la misma noche Pero no será el caso hoy Y no será el caso en un estado tan dividido como Georgia Esencialmente hay que pensar otra vez en las elecciones presidenciales de noviembre Cuando tuvimos que esperar más de una semana para tener la confirmación de Joe Biden Como presidente electo de los Estados Unidos Esta carrera también va a ser muy ajustada Se puede conocer el resultado mañana o el jueves o el viernes Y si es muy, muy ajustado Pues en ese momento se desencadenaría un recuento Otra vez un recuerdo de lo que pasó en noviembre En otras palabras, cabe en este momento ser muy pacientes Para saber qué partido va a tener el control del Senado americano Así es, gracias Philip Seguiremos atentos al pronunciamiento de las autoridades electorales del Estado Sobre los ganadores de la jornada del día de hoy Y el gran final del proceso electoral estadounidense será este miércoles Con la certificación del ganador en una sesión conjunta del Congreso El presidente Donald Trump continúa aferrado a su intento de revertir los resultados ¿De qué manera? Hacemos contacto en vivo con Jorge Agobián Jorge, ¿cuál es la estrategia del mandatario para lograr su objetivo? Natalie, ¿qué tal? Básicamente Trump quiere que el Congreso avale sus denuncias de supuesto fraude En las elecciones presidenciales del 2020 Para rechazar de que se contabilicen los votos en Estados clave Pero tiene dos cosas en contra Por una parte, los propios números Y también las normas y procedimientos de este proceso de certificación en el Congreso Al tener la Cámara de Representantes en contra Son muy, muy pocas las posibilidades De que se puedan objetar los resultados de estas elecciones presidenciales Y en el Senado no tiene amplio apoyo Pues se han generado fisuras entre los propios senadores republicanos Que antes lo apoyaban, pero ahora están pensando diferente Al menos una docena de senadores y 100 representantes republicanos Ha adelantado que objetarán la certificación de resultados electorales Que brindaron la victoria a Joe Biden Según el reglamento, se necesita que solamente un miembro de cada Cámara del Congreso Objete los resultados Entonces, las cámaras se reúnen separadamente durante dos horas Para debatir y someter la votación de mayoría simple Donald J. Trump El panorama se plantea completamente desfavorable para Trump Aún así, el mandatario ha arreciado sus acciones y su discurso en las últimas horas Para intentar revertir su derrota en las urnas Basado en denuncias de supuesto fraude Ampliamente refutadas por el Colegio Electoral Jueces Estatales Y la Corte Suprema Lo más reciente, un tuit en el que Trump afirma sin fundamentos Que el vicepresidente Mike Pence Quien según el reglamento oficializará la sesión del Congreso Tiene el poder de rechazar a los electores elegidos de manera fraudulenta Trump ya había presionado a su compañero de fórmula el martes A pesar de que según la ley, Pence no tiene el poder para revertir los resultados Espero que Mike Pence nos ayude, se los digo Espero que nuestro gran vicepresidente nos ayude Es una gran persona Por supuesto, si no lo logra No me gustará tanto El republicano ha encontrado rechazo en su partido Entre ellos, senadores, representantes Y el propio líder de la mayoría republicana del Senado Sin embargo, Trump espera ser respaldado por sus seguidores Quienes ya empezaron a llegar a la capital de Estados Unidos Fuertemente respaldada y resguardada por los funcionarios de seguridad Cumpliendo con su llamado a una protesta Tanto este martes como también el miércoles Gracias Jorge Y mañana en horas del mediodía se dará inicio a esta sesión Y si durante la misma surge una objeción Cada cámara discutirá y votará por separado La ciudad de Washington empezó a prepararse Para enfrentar posibles protestas de parte de los seguidores del presidente Donald Trump Como nos informa Jacopo Luzzi La alcaldesa del Distrito de Colombia, Muriel Bowser Pidió a la ciudadanía mantenerse lejos del centro de la ciudad El centro de la capital ya está cerrado Y autoridades del Distrito de Colombia Que ordenaron el despliegue de la fuerza policial Y también utilizan 300 miembros de la Guardia Nacional local Hoy las protestas ya empezaron aquí en la denominada Freedom Plaza Como ustedes pueden ver Y los manifestantes sin pruebas denuncian fraude en la votación presidencial Y piden la reelección de Trump Participan también grupos de extrema derecha como los Proud Boys Las autoridades temen la posibilidad de que algunos manifestantes porten armas De hecho, el lunes el jefe de los Proud Boys fue detenido por haber quemado pancarta de iglesia Y por la posesión de cargadores de armas de fuego de alto alcance Hasta el momento la situación parece pacífica Pero la vigilancia es extrema Ya que como sucedió en protestas recientes El riesgo será al anochecer Por lo que la alcaldesa de Washington Contempla la posibilidad de un toque de queda Desde Washington Y en otros temas La capacidad de ingreso a hospitales en Estados Unidos Podría verse comprometida Ante la ocupación de pacientes contagiados de COVID-19 José Pernalete nos dice que autoridades del Condado de Los Ángeles Incluso han instruido a paramédicos a no trasladar en ambulancias A enfermos con pocas posibilidades de sobrevivir La crisis de COVID-19 sigue elevando las cifras de infección y fallecimientos en Estados Unidos La preocupación de los médicos ahora se enfoca en la ocupación de los hospitales De hecho, en Los Ángeles Las autoridades han instruido a los paramédicos a no trasladar en ambulancias A pacientes con pocas probabilidades de sobrevivir Para no comprometer los centros de atención médica El Departamento de Salud de ese condado en California Estima que una persona muere cada 10 minutos por coronavirus Recuerda que cuando empezamos la primera crisis de la epidemia Los hospitales básicamente cancelaron todas las cirugías electivas Una serie de actividades de forma de hacer espacio para los pacientes con COVID-19 Pero esto no es la situación Entonces los hospitales ya están a su máxima capacidad Por lo menos en camas generales Otra situación es motivo de alarma en la comunidad de expertos en salud pública Y es el bajo índice de colocación de vacunas a nivel nacional Se esperaba un suministro de 20 millones de dosis Y apenas se han inmunizado a 4 millones de personas De acuerdo a los CDC Solo cuatro estadounidenses han aplicado más del 50% de las vacunas que se le han dado En el estado de la Florida es menos del 25% de las vacunas que han llegado al estado Han sido aplicadas Según la Universidad Johns Hopkins En toda la nación se han registrado 180.477 nuevos contagios de coronavirus Además de 1.903 fallecimientos recientes La variación del coronavirus descubierta en principio en el Reino Unido llegó a Nueva York El estado que un día fue epicentro de la pandemia aquí en Estados Unidos Un aumento en los casos se registra al igual que en el número de muertes Consecuencia de las celebraciones de fin de año Laura Sepúlveda nos amplía los detalles Nueva York ya sobrepasa con más de 4.000 casos El pico de contagios diarios alcanzados en abril Cuando fue epicentro de la pandemia en el país Ahora nueve meses después se convierte en uno de los primeros estados en identificar la nueva variante del virus Inicialmente identificada en el Reino Unido Nuevo El laboratorio de Westport ha confirmado el primer caso del estado de Nueva York De la variante del Reino Unido B.1.1.7 del virus que causa COVID Un individuo del condado de Saratoga, Nueva York dio positivo a la cepa El individuo no tenía historial conocido de viajes Según científicos del Imperial College London, la nueva cepa es 50% más infecciosa Y entre los casos notificados identifican mayor impacto en menores de 20 años Necesitamos que el gobierno federal intervenga aquí y prohíba todos los viajes desde el Reino Unido a los Estados Unidos de América Obviamente lo que más me preocupan son los tres aeropuertos que sirven a Nueva York Es hora de detener las medidas a medias Mientras el alcalde de la Gran Manzana contempla solicitar medidas del gobierno federal para el control de la nueva variante Inglaterra anuncia un nuevo cierre nacional hasta mediados de febrero La estrategia de vacunación sigue siendo prioridad para ambas partes Y mientras el Reino Unido aumenta su programa de vacunación El gobernador de Nueva York amenaza con imponer sanciones a hospitales que no aceleren su ritmo de vacunación Y busca criminalizar a quienes vendan o busquen ser priorizados en la vacunación sin ser población de alto riesgo Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York Nuevo parlamento venezolano entre vítores y críticas Ya regresamos Con los niños en casa accediendo a internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares Su protección debe convertirse en una prioridad Por ello en esta segunda parte la profesora de la escuela digital Nikos Little School Les trae algunos consejos para minimizar los riesgos Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea está presente en al menos las tres primeras clases Yo les recomiendo que estén con ellos, safety No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga Sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando Recuérdales que sus acciones en internet tienen consecuencias Y que la información que publican en línea no se puede eliminar También diles que limiten el tipo de información que comparten Y pregúntales con quién se comunican en internet Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente Teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán También mantén la computadora en un área común Donde puedas observar y monitorear su uso Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos Y ayudan a protegerlos de los depredadores en internet Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental O puedes comprar uno como custodio o family shield Para más información visita nuestra página web Y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba guanoticias Somos la voz de América Según la patrulla fronteriza se necesitan más agentes Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos Información balanceada y objetiva La ayuda proveniente de Estados Unidos Sin embargo el gobierno colombiano dice que eso no sucederá Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar Boanoticias.com Y ya entró en vigencia la nueva Asamblea Nacional de Venezuela Controlada por el oficialismo Pese al rechazo de la oposición y de las principales democracias del mundo Tal como se esperaba El ex ministro y ex vicepresidente Jorge Rodríguez Preside esta instancia legislativa Adriana Núñez Rabascal con nosotros en vivo Desde Caracas Adriana ¿Qué se espera de este nuevo parlamento? ¿Y qué papel jugaría entonces la anterior asamblea reconocida por la comunidad internacional? El nuevo presidente del parlamento Jorge Rodríguez Ha anunciado una suerte de reconciliación pero sin amnesia Ha dicho que no habrá perdón para algunos crímenes de la oposición También anunció que se castigará a aquellos diputados opositores Que promovieron las sanciones internacionales contra Nicolás Maduro Así como también se avanzará en lo que se califica como la construcción de un estado comunal Por la parte de la asamblea nacional de Juan Guaidó La asamblea nacional que es reconocida internacionalmente Pues dicen que van a seguir sesionando de manera clandestina En oportunidades pues temen persecución política Adriana Y ha señalado la oposición algunos de los pasos que va a implementar ahora Justamente será el tema de continuar con las sesiones Ahora con un quórum más reducido Conformar una suerte de junta que va a avanzar hacia esas discusiones De las que está haciendo parte en este momento la denominada comisión delegada Que no es la totalidad de los diputados Porque hay que decir que hay parlamentarios opositores Que se han retirado de la Cámara en las últimas horas Considerando que su periodo ha terminado el día de hoy 5 de enero El bloque chavista entró en marcha al Palacio Federal Legislativo Para retomar el control de la asamblea nacional El único poder público que estaba en manos de la oposición venezolana Tras haber ganado 253 de las 277 curules disponibles El oficialismo ha advertido que castigará a los opositores Que han promovido las sanciones internacionales contra funcionarios De la administración de Nicolás Maduro Hoy se le vence la inmunidad parlamentaria A partir de hoy son ciudadanos normales y corrientes Unos minutos antes el presidente interino Juan Guaidó Insistía en que el Parlamento seguía bajo el dominio de la coalición opositora A pesar de que la Fuerza Armada les impide entrar a la sede Incluso la mañana de este martes, según Guaidó Tanto su residencia como la de otros diputados Fueron rodeadas por agentes de inteligencia La dictadura durante semanas ha estado intimidando a los diputados Una y otra vez el dictador ha hecho referencia a que nos va a colocar presos Aunque la anterior asamblea presidida por Juan Guaidó Sigue siendo reconocida por Estados Unidos y Canadá De acuerdo con analistas, la oposición en el terreno interno aparece debilitada Hay una serie de cosas que están ahí que evidentemente la debilitan Porque la promesa fundamental de esa figura Que fue un cambio de gobierno no se dio La nueva Asamblea Nacional regirá hasta 2026 Y justamente lo que dicen algunos analistas Es que la oposición venezolana representada por Juan Guaidó En este momento debe replantear una estrategia Pues el objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder No se logró en los cinco años que estuvo al frente La Asamblea Nacional de mayoría opositora Ahora, ¿qué pasa con esa Asamblea Nacional que es reconocida internacionalmente? Pues dicen algunos analistas que podría aprovecharse el terreno electoral Pues este año 2021 están convocadas elecciones Tanto municipales como regionales para escoger a gobernadores y alcaldes Sin embargo, la oposición en los últimos procesos Se ha rechazado participar en comicios Por considerar que el régimen de Nicolás Maduro comete fraude Gracias Adriana Y por cierto, el secretario de Estado Mike Pompeo En un comunicado señaló que Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó Como el último presidente del Parlamento Venezolano electo legítimamente Y las opiniones en las calles de Caracas Se debaten entre el apoyo y el repudio a esta nueva Asamblea Celebrada por el oficialismo pero desconocida por la comunidad internacional Álvaro Algarra nos presenta este informe Las reacciones de los venezolanos este martes Luego de la instalación del nuevo periodo legislativo No se han hecho esperar Mientras unos aseguran que los cambios que se avecinan Serán para el porvenir del país Otros consideran lo contrario Puesto que un Parlamento controlado por el chavismo No solventará la crisis que impacta diariamente a la población Con la agenda política que están proponiendo nuestros hermanos diputados Vamos a seguir adelante Vamos a reorganizar lo que es el control de la República Y lo que es el control de esta Asamblea Nacional Estamos celebrando a nivel de la nación Que aparece nuevamente la Asamblea Nacional legítima Sin embargo, ciudadanos consultados por la voz de América En la capital venezolana consideran que la instalación de esa Asamblea Nacional No va a mejorar la situación política y económica de los venezolanos Bueno, para mí va a ser un teatro Ellos van a seguir haciendo lo que quieren Y no se va a mejorar nada Todo va a seguir igual o peor Estamos muy mal Pero no podemos hacer nada en lo que cabe Sobre todo nosotros los de a pie Yo creo que esto es otro fraude, hermano Eso todo el mundo lo sabe Es un fraude Este año va a ser más terrible que los otros que hemos tenido La alusión Ir a nuevas elecciones, hermano De igual forma, las personas destacan Que lo que consideran como una persecución Y amenazas que han realizado distintos voceros oficialistas Hacia los que adversan a la actual administración No ayudan a mejorar la crisis en el país Álvaro Algarra, Voce América, Caracas Inicia fiesta electoral en Ecuador Con miras a las presidenciales Ya volvemos En medio de la pandemia del COVID-19 Muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune El que va a realmente combatir el coronavirus Es nuestro sistema inmune Que es nuestro sistema de defensas Que va a luchar contra el virus cuando aparezca Aquí te damos cinco consejos sencillos Para mantener tu sistema inmunológico Funcionando de manera óptima Consume una dieta rica en frutas y verduras Que incluya alimentos con un alto contenido De vitaminas A, B, C, D y E Así como los minerales hierro, zinc y selenio Una alimentación saludable reduce el riesgo De adquirir enfermedades crónicas También reduce la probabilidad de depresión y ansiedad No solo mejora tu perfil cardiovascular Sino que también reduce la presión arterial Y ayuda a controlar el peso La OMS recomienda unos 30 minutos al día Incluso repartidos entre tres sesiones Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea A veces incluso gratis Mientras dormimos se reparan las células Se eliminan las toxinas Se procesa la información Y se fortalece nuestra memoria Para la mayoría de las personas De seis a nueve horas de sueño Son suficientes Lávate las manos con frecuencia Por lo menos durante 20 segundos Asegúrate de hacer el proceso bien Frutando todas las partes de ambas manos y muñecas Las antibacteriales funcionan mejor Si contienen un alto porcentaje de alcohol Las funciones metabólicas dependen del agua Consume alimentos ricos en agua Como frutas, verduras y sopas El té y el café son diuréticos Así que no cuentan en la dosis Para más información y recursos Visita nuestra página web Y síguenos a través de las redes sociales Bajo arroba o a noticias Y a poco más de un mes De la elección presidencial en Ecuador Se inició la campaña de los candidatos Haciendo especial énfasis en plataformas digitales Debido a las restricciones de la pandemia De COVID-19 Desde Quito, Néstor Aguilera Nos tiene el reporte Tenemos que pelear por un gobierno del campo Las redes sociales son el principal canal Mediante el cual los candidatos A la presidencia de Ecuador Buscan transmitir su mensaje A poco más de un mes para los comicios Si bien la campaña se desarrolla Desde hace varias semanas En el mundo digital Se inició de manera oficial El último día del 2020 Alejada de las tradicionales tarimas Esos grandes llenos De plazas grandes Los vamos a ver en esos en vivos Con poca gente Y posiblemente sean muy aburridos Fabricio Betancur, consultor político Contó a La Voz de América Que sí ha encontrado propuestas Concretas de los aspirantes Sin embargo, dijo que aún No se están explicando al público Y eso solo sucederá A medida que se acerque La fecha de la elección El 7 de febrero próximo Explicó cuál será la clave Para vencer en los comicios Candidato que logre llegar A las emociones Y al despecho Al despecho de ese voto nulo Y rebelde Que no quiere saber de nadie Es el candidato Que va a tener la puerta abierta El Consejo Nacional Electoral También pone todo a punto Para la impresión De las papeletas de votación Este lunes se hizo oficial El número final De aspirantes presidenciales Calificados para participar En los comicios Hemos suscrito también La comunicación Por la cual Comunicamos Respecto al inicio También De las papeletas De Presidente de la República Son 16 Para esta dignidad La campaña electoral Está prevista Hasta el próximo 4 de febrero En la elección Están habilitados Para sufragar Poco más de 13 millones De ciudadanos Néstor Aguilera Voz de América Quito Y según la Comisión Económica Para América Latina Y el Caribe CEPAL La recuperación económica En la región Dependerá De la efectividad De las jornadas De vacunación Contra la COVID-19 En Bogotá Yair Díaz Conversó con expertos Sobre cómo se vislumbra El panorama Del hemisferio La crisis económica Desatada Por la COVID-19 Deja la peor Recesión económica Desde la Segunda Guerra Mundial Según la Comisión Económica Para América Latina Y el Caribe CEPAL La recuperación En esta región Dependerá De las vacunas Para el coronavirus Es una realidad Que cuando ya La población Este vacunada Vamos a poder salir De nuevo Viajar Y recuperar Aquellos sectores Que han sido destruidos Por las cuarentenas Y por el miedo Que ha generado El virus Para la CEPAL El proceso de vacunación Es clave Ya que Latinoamérica Es la región Más golpeada Del mundo Por la crisis sanitaria Las extensas cuarentenas Han sido uno De los mayores factores Que impactan En la recesión económica Sin embargo En ese contexto Es que es muy bienvenida La noticia De la vacuna Y empezará A aplicarse En los grupos Más vulnerables De la población Y los más expuestos Empezarán a vacunarse Y fuera de eso Las personas Que tienen Preexistencias O comorbilidades Colombia cuenta Con más de Un millón y medio De contagiados Y más de Cuarenta mil muertes Es uno De los países Más afectados Por la pandemia Y prevén Iniciar la campaña De vacunación A principios de febrero Los recursos Invertidos Y presupuestados Por el gobierno Para esta pandemia Han sido significativos Y en ese sentido La deuda Ha tenido que subir Sustancialmente Para poder cumplir Con estas obligaciones Según este estudio La cifra de crecimiento Económico Para este 2021 Será de 3.7% Y estará condicionada A la agilidad Del plan de vacunación De los gobiernos Latinoamericanos Jair Díaz Voz de América Bogotá Un nuevo videojuego Revoluciona El aprendizaje De física Y matemáticas Quédense con nosotros Aunque antes No hiciéramos deporte En nuestro día a día Veíamos mucho movimiento Teníamos mucho movimiento En cuanto Ir al trabajo Ir a buscar los niños Al colegio Ir a la universidad Que ahora realmente No tenemos Entonces lo debemos Reemplazar Por una horita De puerta al día El mundo está en alerta Por la propagación Del nuevo coronavirus Y los aeropuertos Y los aeropuertos Y aerolíneas Implementan Ya distintas medidas Para hacerle frente Aquí te traemos Algunos consejos Para prevenir El contagio Durante un vuelo Vacunarse adecuadamente Ayudará a evitar Contraer una enfermedad Que debilidad El sistema inmunológico Y podría conducir Y podría conducir el reposacabezas, el reposabrazos la hebilla del cinturón de seguridad la pantalla y la bandeja para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo arroba o a noticias las matemáticas y la física son materias imprescindibles para combatir la COVID-19, le explicamos resulta que las estadísticas son realizadas gracias a estas áreas de estudio, pero cada vez más son los estudiantes que se alejan de ellas sin embargo, Alonso Castillo nos muestra un videojuego que comienza a cambiar esta tendencia la física y las matemáticas son materias imprescindibles para el progreso de la civilización pero la complejidad y la forma tradicional en la que son impartidas aleja a los alumnos de estos campos de estudio nos dijo el doctor en física Enea Montoli, creador del videojuego entretener a los estudiantes mientras hacen su trabajo puede aliviar la fatiga que sufren cuando estudian estas materias el investigador en la Fondazione Observatorio Meteorológico en Milán, Italia ha desarrollado un juego denominado Renovaccio Quest y en este universo el personaje central se enfrenta al cambio climático en donde hay grandes extensiones de tierra bajo el agua por lo que ingresa una fundación que supuestamente tiene como objetivo salvar al mundo pero no todo es lo que parece a medida que avanza descubre que hay algunos misterios detrás de esta fundación que pudieron haber causado el cambio climático para Montoli utilizar esta clase de videojuegos en cualquier región del mundo aumentaría el número de alumnos interesados en estudiar campos tecnológicos tienen diferentes métodos de enseñanza para estudiar y seguir las conferencias pero cuando están en casa pueden hacer estos juegos entre acertijos, aventuras y enigmas científicos el profesor logra que los alumnos aprendan trigonometría ecuaciones y variantes si quieren resolver el misterio tendrán que utilizar el cerebro Alonso Castillo Voz de América, Miami y son muy amplias y creativas las manifestaciones en contra de las nuevas restricciones por la pandemia de coronavirus impuestas por algunos gobiernos fíjense ustedes que en Praga en la República Checa los dueños de bares pusieron en las calles una línea de vasos de cerveza en los que colocaron velas encendidas para solicitar mayor apoyo financiero por parte de las autoridades en vista de que las tabernas y restaurantes están cerrados desde la Navidad llegamos al final de El Mundo al Día gracias por su preferencia les informó Nataliz Salas Guaitero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!